... Me han pillado casi, poniéndome de pie corriendo, porque ya saben que nosotros hoy vamos a hablar de rodillas, estarán viendo ya ahí encima de la mesa una serie de huesos, enseguida les vamos a explicar, pero nosotros todos los días le damos un repaso a cómo está la situación con la gripe, nueva gripe llamamos ahora, ¿verdad Jesús? Ahora se llama nueva gripe, ¿quién le quiere llamar gripe? Ahora se hace correcto llamarla nueva gripe ahora. Son los eufemismos, lo que pasa es que cuando venga la próxima no sé cómo llamarla, cuando venga la próxima será la última gripe. Está bien porque se está afectando mucho a la alimentación, a todo lo que viene del cerdo, está afectándole y no tiene por qué. Pues viene muy bien, los eufemismos a veces no son buenos, pero bueno, hay quien dice... En este caso es que decían los productores de porcino sobre todo en México, que se les estaba colgando un sanbenito. Llevan razón, hay quien le quiere llamar todavía a la gripe de México, quizá no sería bueno, la gripe norteamericana, la nueva gripe, en fin, todavía no está muy decidido, pero ya le empiezan a llamar a la nueva gripe. Creo que es bueno quitarle lo de porcino, porque, en fin, estamos intentando no alarmar aquí en España, pero no alarmar en el mundo, y en el mundo ya existe esa alarma, porque además tenemos la noticia de que el gobierno egipcio acaba de decidir, decidió ayer concretamente, pues sacrificar a toda la cabaña porcina del país. Es decir, yo... Un poco exagerado, ¿no? Pues bastante exagerado, a mi forma de pensar. Desde luego la FAO, la Oficina Internacional de la Alimentación en todo el mundo, ha dicho que esto es una barbaridad, pero el gobierno egipcio ha decidido, ellos tienen 300.000 cerdos en la cabaña porcina, y van a sacrificar a todos. Les van a analizar si tienen o no enfermedad, pero dice además el ministro de Sanidad que tenga o no tenga enfermedad, les da igual. Los musulmanes, que Egipto es un país de mayoría musulmana, no comen cerdos. Sí, hay un 10% de población que sí que lo consume, hay 300.000, son pocos cerdos, pero la magnitud de la noticia, ¿no? Que ya haya un país que mate a los cerdos, cuando los cerdos de momento no son culpables a fruta en la edad y que la carne de porcina, la carne de porcina, pues lógicamente es segura, pues claro, cuando la gente en España o en cualquier otro país veía que alguien ha matado... Ahí parecen motivos más políticos, ¿no? Por quitarse encima un problema cuando ellos no son. Jesús, una cosa que no quiero que se nos pase, porque la noticia importante desde luego del día, hablando de la nueva gripe o gripe porcina, o como la queramos llamar, es esa subida, digamos, en el nivel de alerta... Bueno, esa subida a nivel 5 son 6 niveles lo que tiene... La OMS, yo sé que a la gente le preocupa eso de que de 4 a 5 hayamos subido a 5, posiblemente la semana que viene podamos estar en el nivel 6, en el nivel de pandemia. Esto no significa nada para que nosotros estemos más en riesgo, sino que esto es la OMS, declara de distintos niveles, porque dependiendo del nivel están las responsabilidades de cada gobierno y cómo hay que actuar en cada momento con el nivel, ¿no? En este caso, el nivel 5, es porque ya existen casos de gripe en distintos países y dentro de distintos países pues ya existe ese contagio humano como ha ocurrido en el caso de España, ¿no? Pero eso no tiene que preocuparnos más. Un comentario muy breve, porque tenemos que dejar tiempo, que tenemos al doctor Guillén, que es un lujo para no quitarle demasiado tiempo. Hoy pensando en alto un poco, decís, bueno, si llega aquí, efectivamente, aquí tenemos casos todavía sospechosos en Madrid, bueno, pues si llega un caso de gripe, ¿es tan grave, tan grave, tan grave? No, 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 en absoluto. Lo primero que quiero decir para este fin de semana es que se queden tranquilos, que ya cada vez son más los expertos, que a esta gripe la llaman la nueva gripe, pero también se puede llamar la gripe benigna. Es una gripe muy benigna, es un virus que no es muy patógeno, que no tiene por qué provocar muertes, que siguen los niños y los mayores sin ser afectados, a pesar de que el caso cero sea de un niño con tan mal gusto... No tenemos tiempo de desplegarlo, pero eso en Madrid hubiera sido, vamos, impensable. No, seguro. En Madrid, digo, perdón, en España. En España... Hubiera sido impensable que hubiera salido su niño. No, el gobierno de España seguro que no lo hubiera sacado, los periódicos de España tampoco, eso es una cuestión del gobierno mexicano, que tiene muchas críticas y que seguramente recibirá muchas más la semana que viene, y si quieres pues lo vamos comentando la semana que viene. Sí, vamos hablando porque... Quédense tranquilos, no pasa absolutamente nada, bueno, está la gripe, pero no nos vamos a morir de eso en absoluto, el sistema sanitario está perfectamente preparado, tenemos medicamentos y no los compren por internet, que antes de entrar me he vuelto a meter a internet y siguen vendiendo medicamentos por internet, que es una lástima que siga haciendo. Ahora ya sí, vamos a ir tomando... Con el lujo que tenemos hoy, que tenemos hoy a nuestro profesor, por favor. Están ahí. Encantado de saludarte, Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Guillén. Adelante. Y además que viene cargadísimo. Buenos días. Fíjate, nos ha traído de todo. Un pequeño correctivo que los periódicos españoles sí lo sacan en portada y no deberían haberlo hecho. Sí, bueno, cuando ya lo saca todo el mundo, ya está. Es un pequeño correctivo de ahí, pero no hubiera pasado, ¿no? Doctor Guillén. Bueno, pues el doctor Guillén, yo creo que es conocido de todos, nos viene además con un montón de artilugios, a ver si nos da tiempo a explicar todo. Nos ha traído... El doctor Guillén sale casi todos los días en las noticias. O por lo menos su trabajo, lo que hace. Pero además su trabajo, no por culpa de la gripe, por cierto. El doctor Guillén es el profesor Guillén, es catedrático y jefe de servicio de traumatología deportiva. Yo creo que te lo conoce todo el mundo, sobre todo los deportistas, le conocen porque dependen de él, el que en Madrid tenga buenos jugadores o el Barça. Y además es el jefe de servicio de la Clínica Centro y el director y creador de la Clínica Centro, que yo creo que también es conocida por todos. Y bueno, acaba de llegar ahora mismo de Estados Unidos, se dice que hasta ahí están en Texas, que bueno, que no ve tampoco demasiados problemas por allí de momento, pero nada más que llegar, ha querido venir al plató hoy para hablarnos de la rodilla y explicarnos qué es la rodilla y las enfermedades de la rodilla. Así que, bueno, pues fíjate tú, el lujo que tenemos hoy. Doctor Guillén, muy buenos días y bienvenido. Yo creo que lo primero, para ponernos en situación, sería interesante empezar recordando un poco, ya que tiene aquí todos estos, como decía el doctor Artilugios, qué es la rodilla y para qué sirven un poco sus componentes, ¿no? La rodilla es la articulación más frecuentemente lesionada en el ser humano. ¿Deportistas y no deportistas? Y no deportistas, porque el no deportista tiene la artrosis que es la más común. La visita más común del ser humano era hasta ahora el catarro y la lumbalgia, y hoy lo es ya la rodilla, el dolor articular. La primera causa de consulta en el mundo es el dolor articular. Y entonces, la articulación de la rodilla es una articulación, un segmento largo, intermedio, que tiene que tener un movimiento que siempre se creyó que era de flexo-extensión, pero que al tener un componente rotacional le hace más miserable las roturas, pero mucho más hermoso en su configuración biomecánica. Y entonces, pues este tiene un extremo. Ese otro es de una rodilla normal. Se me acaba de romper la rodilla. Se me acaba de romper la rodilla. No pasa nada, que tenemos aquí al doctor Guillén. Y ahora mismo fuera de quirófano lo está recomendando. Esta rodilla está montada así, porque los médicos que tenemos de muchos sitios, incluso de Indonesia, pues le quitamos esto y hacemos suturas meniscales, porque estos meniscos se cambian. Y entonces los colocas y puedes hacer... ¿El menisco es eso? Esto es el menisco. ¿Que sirve para...? Es un triángulo que hace congruente una cara convexa y un plano. Y es imprescindible. Quitar un menisco es un meniscocidio. Que debe ser algo muy gordo por la cara, como lo ha dicho. Porque crea una incongruencia súbita entre los extremos. Por ejemplo, revisando atletas de élite de muchos años después, de 20 años después, operas de ligamento de rodilla, todos aquellos ligamentos que no se acompañaron de lesión meniscal, estos chicos han ido muy bien. Pero aquellos que, por desgracia, se le quitó el menisco, alguno de ellos ya le he puesto prótesis 20 años después. Está muy de actualidad ahora el menisco porque Rafa Márquez, el jugador del Barcelona, ayer o antes de ayer, por ahí se rompió el menisco y iba a estar un tiempo de baja. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, estará de baja? El menisco externo, para nosotros, lo más grave es la rodilla de un atleta el ligamento cruzado anterior. Y después el menisco externo. Y a continuación, el menisco interno y lo último el ligamento cruzado posterior, pese a tener alguna importancia. Pero el menisco externo es muy grande, es muy móvil, es muy alto comparado con el otro. Entonces, su extirpación condiciona más incongruencia. Lo que ocurre es que hoy no se quitan los meniscos enteros. Pero el menisco, perdón el profesor que le corte, porque yo me imagino que como yo hablo más gente... ¿El menisco de qué está hecho? ¿Qué es? Es un cartílago, como el de la oreja, que no tiene vasos, que no tiene nervios, y que acepta la carga, se deforma, y cuando cede, coge su forma primaria y hace congruente todos los extremos. Y si aquí no estuviera, contactaría hueso a hueso, y eso es la artrosis. La ausencia de este intermedio... Aquí está el cartílago, y cuando este cartílago falta, choca hueso con hueso, y es la artrosis la más común de las enfermedades del ser humano. Doctor Guillem, una vez que se pasa la lesión, ¿cómo hacéis el diagnóstico realmente a través del artroscopio? Con la radiografía, la resonancia y tal, pero después utilizáis el artroscopio, fue en un principio diagnóstico, y después... Ya terapéutico. Ya terapéutico. Como le gusta la primera artroscopia en este país, le decimos nosotros, y a algunos maestros míos no les gustaba lo del artroscopiaco, porque... Y me dijo uno de ellos una frase buenísima, que ya la conoce mucho, dice, Pedro, ¿por qué te empeñas en mirar por el ojo de la cerradura si puedes abrir la puerta? La frase es buena, pero claro, abrir una rodilla no es lo mismo que con un agujerito de un 5 milímetro arreglar lo que se puede hacer dentro de la rodilla. Es uno de los grandes avances, la cirugía artroscópica, que eso nació en el cistoscopio del hombre, y siempre que el hombre tiene cavidades, ha querido el médico entrar a ver qué pasaba dentro, y la entrada al mismo con luz era, pues, la escopia, la escopia, da lo mismo a nivel gástrico, colón, la escopia, tú quieres ver lo que hay dentro, y ya entras con una luz, lo ilumina y lo sacas con una cámara, y entonces es en la escopia, si es rodilla, artroscopia, si es intestino, laparoscopia, esteroscopia, etc. No, pero la artroscopia que hacéis vosotros ahora, incluso la que has explicado ahora a los americanos en el Congreso, era una artroscopia sin cables. Sí, sí, nosotros hemos hecho una innovación sobre la artroscopia, que es que es ausencia de cables, ya no hay cables en medio del campo, con lo cual reduce la infección, eso es muy importante, reducir la infección, porque la infección es la bestia negra en la cirugía, no hay más desalable actitud del médico que cuando después de arreglar algo, un germen que, bueno, anida en todos los lugares, puede interrumpir una cirugía, y además creando muchos problemas, porque las articulaciones dañadas, luego puede que tú corrijas algunas cosas, pero no es bueno una infección, puede ser el principio del fin de una actividad normal articular. Todas las formas tenemos también preguntas desde la calle, que no quería que contestaras, pero el tiempo en la televisión se nos va como el humo, y entonces me gustaría que fueras muy telegráfico en las respuestas, ¿te parece? Vamos a escuchar la primera, por favor. Hola, buenos días. Si estoy operado de los dos meniscos, ¿puedo hacer una vida normal? Bien, si se quitan los dos meniscos enteros, no, pero creo que le habrán hecho menisectomías parciales, es decir, quitar el fragmento roto. Más vale hacer una reastroscopia que quitar un menisco entero. Perfecto, pues es más claro el agua. Siguiente, por favor. Hola, ¿hasta qué edad me puedo poner una prótesis en la rodilla? La prótesis de rodilla se coloca cuando tiene uno mala calidad de vida y toma muchos calmantes. Si uno la calidad de vida que tiene la acepta bien y no toma calmantes, como no es un mal que te lleva a la tumba, puedes aguantar el tiempo que quieras. Depende de la función del dolor que tenga cada uno. Pero el gran dolor y el gran consumo de medicación te lleva al quirófano o lo que tú quieras de calidad de vida. La función es calidad de vida y calmante. O sea que no hay que pensar enseguida en una prótesis de rodilla. ¿Pero hay límite de edad, como preguntaba este señor? No, ¿límite para ponerla? No. Esa es una pregunta buena. No, para arriba y para abajo. Para abajo no gusta porque el chico joven quiere mucha actividad y puede no dársela una prótesis. Y por arriba porque puede tener problemas médicos y crear dificultades anestésicas. Pero es verdad que los muy mayores, muy viejos, se rompen la cadera y hay que operarle y colocar la prótesis. O sea, hoy en día la anestesia ha hecho un avance enorme a la cirugía que no hay problema para hacerlo a cualquier edad. Pues profesor, tenemos una última pregunta que no es de Rafa Nadal, pero seguro que podría serlo, mira. El médico me ha dicho que tengo condromalacia rotuliana y querría saber si es muy grave. De Nadal no era porque se pareciera, sino por lo de la condromalacia. Condro es cartílago y malacia es enfermedad del cartílago. Ese es un término mal usado en general. Porque la condromalacia es, quizás se está refiriendo a la rótula. Yo digo siempre que si es una mujer que duele la rodilla, culpa la rótula. Y si es un hombre, culpa el menisco. Esto no es verdad, pero te lleva a conducir muy frecuentemente. Pero la condromalacia ha querido decir que la cara anterior de la rodilla, poniéndose en cuclillas, sentadillas, bajando escaleras, tiene molestia en la cara anterior de la rodilla. Pero la condromalacia hoy tiene tratamiento y los cultivos celulares van a hacer sobrevivir la articulación. Sí, quería que antes, que nos quedara muy poquito, que nos enseñases esto que tienes en la mano. Esto porque nos vamos a marchar, dentro de poco vamos a ir allí. Nos ha invitado a ir a su centro porque tiene el mejor museo que existe de meniscos. Y entonces, bueno, pues hemos traído hoy unos cuantos, estos que están viendo ustedes aquí, son meniscos, traídos por el profesor, y además tiene su museo allí maravilloso. Vamos a ir a la clínica centro, ahí tienen ustedes la dirección de la clínica centro y el teléfono estaba apareciendo, está apareciendo detrás de nosotros la página web de la clínica centro. Y además nos dices, como primicia, que dentro de dos semanas nos invitas a Telemadrid porque tienes una noticia importante y con esto terminaríamos. Sí, es que acabamos de innovar la artroscopia haciendo una artroscopia que es digital. Y es una innovación que he ido a presentar a Houston y que está el mundo esperando esto. Va a hacer fácil la escopia. Igual para la gastroscopia, colonoscopia, es un uso con un mando para hacer la artroscopia sin un solo cable, que no cruce los campos y que disminuirá la infección. Sin duda estaremos allí para que nos lo cuente. Ahí estaremos, claro que sí, profesor. Por Guillén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un verdadero lujo. Ha sido un placer y hasta la próxima. Mucho gusto. Un verdadero lujo. Gracias, doctores. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.